The Window es uno de los ejemplos con los que Samsung quiere demostrar su tecnología micro LED, que permite crear televisores modulares. The Window es básicamente una nueva serie de televisores con diferentes formas, tamaños y relaciones de aspecto. Por ejemplo, estos televisores pueden ser completamente cuadrados o rectangulares muy alargados. Samsung dice que estos televisores pueden tener relación de aspecto tradicionales como el 16x9, al igual que unas no muy comunes como 21x9, 32x9 y 1x1. Además, The Window puede ser pequeño o muy grande. Inclusive, Samsung cree que en el futuro existe la posibilidad de tener múltiples de sus televisores en una pared, como si fueran cuadros decorativos, si es que no quieres ver simplemente televisión. Samsung logró esto gracias a que la tecnología micro LED consta de millones de pequeñas luces LED prácticamente en miniatura. Además de la modularidad, la tecnología micro LED espera competir de manera directa con OLED y LED, tecnologías que ya están mucho más establecidas en el mercado. Samsung promete que micro LED ofrece una excelente vista desde toda clase de ángulos, mientras que reproduce colores vibrantes, gran brillo y negros muy negros. Samsung no reveló una fecha o precio a estos televisores, pero dijo que los primeros televisores micro LED estarán llegando al mercado en 2019. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Gracias.